Y con sentimiento, amor, para ti, los coyotes del sur, otra vez, con sentimiento vivo. Dime, ¿quién llorará por ti, como yo lo he hecho por ti, mi amor? Dímelo. De la novena con amor para mi país, con sentimiento dice... Comienza el día, llega la noche. Amor herido, corazón cansado. Amor herido, corazón cansado. ¿Por qué está con otro en este momento tan fiel que amo? Busco sus caricias, besos y placer. ¿Cuánto mal recuerdo, más de mis deseos, sin saber qué hacer? ¿Quién llora por ella? Sí, no, yo ¿Quién muere por ella? Sí, no, yo ¿Quién muere de amor? Por ella soy yo Solamente tu mi amor Solo mi corazón Llorará por tu amor Ay, mi vida Un sentimiento neguente Comienza el día Llega la noche Ya estoy tan solo otra vez En nuestra cama Amor herido Corazón cansado Porque está con otro En este momento La mujer que ama Busco sus caricias Besos y placer Cuanto más recuerdo Más de mi deseo Sin saber qué hacer ¿Quién llora por ella? ¿Quién soy yo? ¿Quién muere sin ella? Y así lo yo ¿Quién muere de amor? Por ella soy yo ¿Quién llora por ella? ¿Quién soy yo? Que muere sin ella Y así lo yo Pero que la mayoría Ya no soy yo Si no, mi gente Bailan, te gustan Bailan, bailan, bailan ¡Dumf tost! ¡Dumf tost! ¡Dumf tost! ¡Cerró!